Ya son muchos los beneficiarios del Procrear, no solo de la ciudad de Santa Fe, sino también del resto de la provincia, que salieron sorteados en octubre del 2020, que vienen haciendo muchos trámites y en muchos casos pagando mucha plata para realizar sus planos de obra, contratando un arquitecto, pagando sus aportes, pero que hoy no pueden cargar la documentación que ya tienen iniciada y tramitada en la página del Procrear y del Banco Hipotecario, así que venimos denunciando esta falta de respuesta del Gobierno Nacional e imposibilidad de un montón de beneficiarios y sorteados del Procrear de poder seguir avanzando con la tramitación de su crédito. El principal problema es que no pueden cargar el plano de obra avisado, o sea, el plano de obra aprobado por cada uno de los municipios, en particular de nuestra ciudad de Santa Fe, no lo pueden cargar a la página del Procrear y del Banco Hipotecario en particular. Es llamativo, ¿no? Cuando estamos en un proceso de digitalización total y permanente, donde tenemos que tramitar incluso un permiso para poder salir a trabajar de punto de vista digital, que los beneficiarios del Procrear, que es el programa de crédito hipotecario anunciado y llevado adelante por el Gobierno Nacional y que nosotros venimos trabajando en herramientas para que se puedan aplicar y concretar en la ciudad de Santa Fe, no puedan esto tan simple como cargar su solicitud en la página web del programa. El camino de una obra es costoso e importante y las familias, que todavía no saben si van a ser beneficiarias del crédito hipotecario, o sea, no saben si el Banco y el Gobierno Nacional les va a decir que sí tienen el crédito hipotecario, ya han desembolsado no solo recursos, sino también su tiempo y sus sueños. En este sentido, tienen que haber contratado y contrataron a profesionales de la arquitectura, realizaron el pago de sus aportes. En algunos municipios tuvieron que pagar los sellados y las multas. En la ciudad de Santa Fe pudimos sancionar una ordenanza las semanas anteriores disponiendo de la exención del pago de sellados para los beneficiarios de vivienda única, en particular también del Procrear. Pero en definitiva, están haciendo un gran esfuerzo, que hoy no es acompañado por el Gobierno Nacional, por este simple y tan importante hecho que es que no puedan avanzar su trámite a través de la página web con todo lo que ya han realizado.